Trabajando y los dejo 5 minutos y bueno, madre. La razón que lo estamos lijando es porque habían pintado acá adentro, pero no me gustaba porque se veía mucha cáscara, muy feo. Vamos a echarnos un buen menudazo. Cuando trabajamos, nos da más hambre. Sus respectivos cebolla y sus cilantro. Te vas a pedir, güey. Se le acabó la gasolina. De tanto están aprendiendo. Es todo, maestros. La razón que lo estamos lijando es porque habían pintado acá, adentro, pero no me gustaba porque se veía mucha cáscara, muy feo. Esta es fibra de vidrio, esta es una hechiza, pero no importa porque cuando levantes el hood, quiero que se vea igual que afuera. Yo dije, esto no pasa, lo voy a volver a hacer. No importa qué, pero lo tengo que hacer. Y lo voy a dejar ahorita todo para volverlo a pintar, echarle pintura. Y cuando levantes el cofre, se vea bien shiny también por fuera. O sea, este tiene dos funciones. Cuando lo levantas, quieres ver el motor y todo, ves lo de adentro bien pintadito. Vamos a dejarlo bien. ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Quedó el anaranjado con madre Acuérdate que batallamos bastante Hicimos como unos 4 o 5 spread outs Para ver que nos quedara el mismo tono Hasta que lo dejamos en su punto Ya está pintadito ahora si Ya lo vamos a empezar a armar Para que vean como quedó el final de este pinche chavis Este color está muy bonito Esconde una perla por dentro Casi no se ve pero cuando le pega el sol Tiene una perla dorada Se ve bien bonito Se ve bien bonito el color Pero como se tardó un buen tiempo Para hacer el color este Como unas 4 o 5 fórmulas Mira ven Aquí en este usamos pintura de agua Pero si pueden ver Hicimos varias Hasta que nos llegara el tono O sea la cámara nos dio una fórmula Diferente Porque ya se había repintado O sea Pintamos varias Hasta que nos dio la buena Esta Y esta se ve media blanca Pero con el clear Esa fue la que nos dio el tono perfecto Es una bronquita esos colores muchas de las veces Pero bueno Hay que jugar con las tintas Hay que saber buscarle Cortarle blanco Ponerle poquito negro Ponerle guinda Ponerle rojo O sea Tratas de jugar Y llevamos los apuntes Nosotros vamos apuntándole Que le quitamos Aquí le quitamos el blanco Le quitamos los puntos Dos onzas Y ahí nos vamos jugando con el color Hasta que nos queda Como nosotros queremos Exacto Eso ya vamos a armar Y listo Va a quedar chingón Y estamos terminando el corvette Corvette como te digo No me gustó lo de adentro Si ahorita le voy a repintar Todo lo de adentro Otra vez Para que quede como un espejo Estoy bajando un poquito más el clear Le voy a echar Otras dos manos de clear Que quede bien bonito No me gustó lo de adentro No me gustó lo de adentro Que quede- Solamente trabajando ¿Verdad Blanco? Yes sir No lo sé No lo sé No me en contra ¿Verdad Blanco? No sé No. No se puede. ¿Verdad Blanco? No. ¿Verdad Blanco? No. ¡Suscríbete! 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 Estamos ensamblando el carro, rearmándolo todo al interior, le quitamos el sand roof, el roof liner y lo estamos armando todo ya de nuevo para atrás, para terminarlo. Vamos a armar el front bumper, el rear bumper, los rocket molding, todo lo vamos a ensamblar ya para terminarlo. ¡Suscríbete! ¡Muy bueno para la salud! ¿Ves como dice? Se lo recomiendo, es muy bueno este, super. ¿Qué es? Hay pintable, hay transparente para echarle pintura, por ejemplo aquí le echamos en esta, le cambiamos al loco pano, esta se le echa, se le puede echar pintura, o viene negra, también en color negro. Estos son para que las piedras reboten, no quiebre la pintura. Entonces no estás solo pintando la sangre. Sí, este lo voy a pintar negro, lo voy a echar negro porque se vea chingona negra. ¿Ves? Caliente, no puede. Vamos a darle a ver que están haciendo esos muchachos, porque ya tenemos un rato trabajando y los dejo 5 minutos, y pues madre, son las 5 de la tarde. ¿Vale? 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 Ahora música también. ¿Vale? 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 Ya terminamos con la SITZEN, ya está lista, ya gracias a Dios, se va una más. Nos quedan como tres o cuatro todavía, completas. pero ya estamos es sábado, ya estamos agotadores ya se habrá de irse a la casa a descansar un rato a meterse un ratito al chapuzón, a la alberca que el agua debe estar bien caliente pinches calor, no están perros aquí en Texas a la alberca se le acabó la gasolina se le acabó la gasolina no cara que está la gasolina ahora de tanto están aprendiendo ay Miguel ya quiebrate con más noche listo esto maestros y eso que no pasó ninguna chica la negra la troca negra la cita que le arreglaron el frame la cita la negra la negra que están empujando si señor la enreglaron el frame una negra si la punta para arriba porque ya la utilizamos ya está lista y le hicimos un red red liner porque le pusieron los coos ya pero vamos a darle duro y ¡Suscríbete! ¿A qué hora cierran el... Creo que a la 1. Diles que voy ya en chinga para allá. Por favor, no me voy a parar porque... Estos hay que resolverlos rápido. Ok, ahorita le digo que ya vas. Tenía hambre, pero pues el hambre se puede aguantar. Las partes no, hay que chingar. Vamos a recoger un Fender Aftermarket de un Toyota Camry que ya no lo pueden traer. Aquí el problema es que si no consumes más de una cierta cantidad, no te traen las piezas. Y por un Fender de 100 dólares, no te la traen. Vamos a tener que ir en chinga. O ya, pues ahorita me la están lavando. Ya para hablarle al chavo. Ese chavo hace mucho TikTok. Ahorita vas a ver, ahorita lo vas a ver. Vámonos en chinga. No tengo cinturón, espérate. Ponte el cinturón, cabrón. Te trato de grabar. Ok, entonces no quiere para las 12. Sí, 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 más o menos. Ok, dos días de maíz. Sí, por favor. Gracias. Es que se me tocó un menudo, pero no les va a dar tiempo. Tengo que ir de volada atrás de la pieza. Y luego regresarnos y ya. Te invito a comer. Te invito a comer un buen menudo. Muchas gracias por todo. No, no quieres comer? Sí, pues gracias por el apoyo. Ah, mira, ahí hacen un menudo tan sabroso. No está tan grasoso. Está bien rico. Y venden unos camarones, unos sustiones. ¿Qué te vas a comer? No más hagas con tus mamás que con tus tacos de carne, güey. Tacos de carne. Chinga, madre. No más hagas con tus mamás que 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 con tus y vamos a echarnos un buen menudazo ya se hambre te estoy tratando de decir que cuando trabajamos duro nos da más hambre y cuando no, no nos da hambre ah, thought you were referring to me I was like, no ah, creo que ya no podemos estar diciendo lo mismo siempre ya sabemos you know how hard I work con sus respectivos cebolla y su cilantro ¿qué vas a pedir wey? chelotina rojos cerdo oh yeah ok no ok ¡Suscríbete! ¡Listo! Sir, es un pequeño cricón. ¿Estás cerca? Sí. ¡Vamos a quitarlo, no mames! ¡Hala! Pensaba que era un experto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!